El león oleo En este caso, la constelación del león. Si es como la pintan, con una forma sencilla de observar. Caído de la luna en la antigua Peloponeso, en el ismo de Corinto, Grecia, sobre el valle del río Nemea, existía una ciudad con el mismo nombre. Cerca, en un cueva con dos entradas, vivía un león, hijo de Tifón y Echidna. En otras versiones, es hijo de Hortosi. Quimera o de Zeus y Selen, la luna. Esta versión dice, que el león cayó de la luna y encontró. Refugió en Nemea. Desde ahí, cazaba al ganado y a los pobladores de Nemea, quienes vivían atemorizados. La población mermaba. Por la caza del felino. Leo siempre salía victorioso, las lanzas y flechas de los cazadores rebotaban en su dura. Fiel, sin causarle rasguño alguno. Mientras, lejos de ahí, Hércules, Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, y bisnieto de Perseo. En un acto de locura, mata a su esposa, a sus hijos y a dos de sus sobrinos. Al ver. Su crimen, huye y se esconde. Para obtener el perdón, el oráculo de Delfos le atribuye diez trabajos a realizar. Algunos robos, la matanza de algunas fieras, y otros. En un trabajo lo apoyó su sobrino Yolao, y en otro. Quedó la duda de la autoría de Hércules. Esto obligó a agregar dos trabajos más, dando un total de doce. El primer trabajo fue, matar al león de Nemea y despojarlo de su piel. Llegado a Nemea, Hércules divisó al. Lleón, le disparó algunas flechas, que resultaron inútiles, rebotaban en la dura piel del león. Lo golpea con un garrote. De olivo y utiliza su espada de bronce, pero el león se mantiene en pie, sin daños. Entonces, Hércules tapa. Una de las entradas de la cueva y empuja al león a entrar por la otra. Una vez acorralado, se. Enfrentan cuerpo a cuerpo, y con sus fuertes brazos, Hércules domina al león y lo asfixia. A pesar de su. Fuerza, Hércules no pudo desollar al león. Se aparece entonces Payas Atenea, diosa de la guerra, la estrategia y la. Sabiduría, quien personificando a una bruja, le sugiere utilizar las propias garras del león para cortar la dura piel. Desde. Entonces, Hércules utilizó la piel del león como armadura y la cabeza como yelmo. Zeus triste por la muerte de. Su hijo, coloca al león en el cielo de invierno, formado de brillantes estrellas. Las estrellas las principales y más brillantes. De Leo son, Regulus y de Nébola, estando la primera en el corazón del león y la segunda, en el mechón. De la cola. Regulus, en latín significa, reyecito. En árabes, Q a l de alasad, el corazón del león. Los griegos. La llamaron, basiliscus, palabra latinizada, aunque también fue, cardia leontos, latinizado como cor leonis, el corazón del león. Regulus es. Una de las cuatro estrellas reales de la antigua Mesopotamia, junto a, Antares del Escorpión, Aldebaran del Toro y Fomalhaut. Del pez austral. Regulus brilla como 240 soles, es un sistema cuádruple estelar, a 77 años luz de nosotros. De Nébola. Lo está a 36 años luz, y brilla como 14 veces el Sol. El sol. Rota a 120 kilómetros por segundo 60 veces más. Rápido que el Sol. A su alrededor hay un disco de polvo, de donde pueden nacer planetas de Nébola viene del árabe. Aldanab alasad, la cola del león. Palabra que se repite en otras constelaciones como, de Nébola, en la cola. De la constelación del cisne, de Nébola al-Genib, la cola de Capricornio, de Nébola al-Ocap, en el águila, o de Nébola al-Caitos. La cola de Cetus, la ballena a la estrella al-Gieba es doble, con telescopio se observan ambas. Su nombre es árabe, al-Gieba, la frente, aunque se ubica en el cuello. Al-Gieba es 30 veces mayor que el Sol con, 285 veces su brillo, mientras que Al-Gieba B, es 12 veces mayor que el Sol, y 72 veces su brillo. La estrella Zosma, a 58 años luz de nosotros, es dos veces mayor que el Sol, con 25 veces su brillo. Su nombre es Persa y significa, Faja, en árabe es de UHR, el lomo. Rota a la increíble velocidad de, 180 kilómetros por segundo, 90 veces más rápido que el Sol. La estrella roja Wolf 359, a 7,9 años luz de la Tierra. Es la cuarta o quinta estrella más cercana a nosotros, según la fuente. Su débil brillo la hace imposible de, observar, incluso con telescopios comerciales. Las galaxias en Leo existen varias galaxias del cúmulo de Virgo, algunas, las catalogadas por Charles Messier, y designadas con una M, están al alcance de los telescopios comerciales, aunque es necesario buscarlas desde lugares. Obscuros. La galaxia M65, se ubica a 35 millones de años luz de nosotros, mientras que M66 a 36 millones. Junto a la galaxia NGC 3628, también a 35 millones de años luz, forman, el triplete de Leo. NGC 3808A y NGC 3808B son dos galaxias en colisión. Otras a observar son, M95, M96 y M105. Cazando al león durante febrero, y marzo, desde las 9 de la noche, el león brilla al este, en dirección de donde, sale, el Sol. Cada mañana, presenta una figura fácil de observar, como lo puede ser Orión, la osa mayor o el escorpión. Casi, al mismo tiempo, al noreste se alza la osa mayor. En medio del león y la osa mayor existe la, muy débil constelación, el león menor, difícil de observar. Fue creada por Johannes Ebelius en el siglo XVII, para domar al, león, ubique a las brillantes estrellas Regulus y de Nébola, Como referencia, el 19 de febrero, la luna se encontrará en, medio de ellas. Una vez a la vista, habrá dominado al león de Nemea, y habrá completado el primer trabajo. Hércules, yerman arroba astropuebla punto or.